¿Cómo es Tinelli como suegro? ¡Ella pelota! Venía todo tan bien, venía todo tan bien. Vamos a cantar mejor. Vamos a cantar, sí, sí, sí. Es un divino igual. Un divino, sí. Le mandamos un beso, yo también le quiero mandar un beso grande. Beso. A Marcelo. ¿No estuviste comiendo? Estuve comiendo, sí, sí. Algunos flashearon, fui solo a comer, fui. Sí, ya. Pero no es mi suegro. ¿Entonces te preguntás? Obvio que no. Por ahora. ¡Coti Sorokin, señores! ¡Color Esperanza! ¡Se viene la diosa de Julieta Cardinani!